Mi proyecto responde a un cambio en la estructura de población. Las vidas de las personas son más largas y el número de personas mayores se ha incrementado a la vez que desciende la tasa de natalidad. Esto da como resultado sociedades envejecidas y nunca antes hemos estado en este escenario demográfico. Pretende ver del envejecimiento un éxito de la sociedad en la que vivimos y una oportunidad de crecimiento y de desarrollo para toda la sociedad. La investigación es un camino apasionante de crecimiento personal, intelectual y emocionalmente hablando. Y además es súper trascendente porque con la investigación dejas tu granito de arena para que el mundo sea un lugar mejor para los que viven detrás.